No vale, pero no cinco. Esta basura de dónde se me hace. ¿Cómo la cosa? Raínez, Raínez. Raínez. Se va a estar de bolsa y se llama a 105. ¿Cómo nosotros te queremos? ¡Cáete, poca! ¡Base, base! Unico de 105, unico de 105. Agarra Lima. ¿Qué? ¿A ti el conciente de agarrar? Yo lo he hecho. ¿A ti el conciente de agarrar? ¿A ti el conciente de agarrar? ¿Cómo ha sido? Estaba acertado. Sí. Se acercó y dijo... O sea, ustedes... Pasaban justo los policías y estábamos comentando que... Son practicantes, ¿no? Sí. Y el... Este sujeto se acerca y dice... ¿Qué? Pucho, ustedes están llamando a la policía. Saca su pistola y juguete y dice... Ya. Deme un celular, nada más un celular. Le agarré el brazo y le agarré el cuello y lo tumbé. Se cainé, patrillero, patrillero. ¿De dónde vives tú más? ¿De dónde vive usted? Ya tengo mi apellido en mi celular. En mi DNI tengo mi apellido. ¿Será tu DNI también? ¿Será tu DNI también? Es mío, es mío, es mío. Es mío, es mío, es mío. Afirma, 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 105. ¿Te gusta estar así? ¿Te gusta que te hagan así? ¿Dónde está tu DNI diciendo que tu billetera no tiene nada? Tú no trabajas. Es amenazar. Ese fue tu gran error. Qué pena tu madre, papá. Si en tu billetera no tienes ni nada. Yo me tengo mi apellido. ¿Qué es algo? Si no hay nada en tu billetera. No, no tengo mi galil. ¿Valil? Mira, ahí está ahí. Mira, ahí está ahí. ¿Puede llamar sin dos hijos? ¿Puede llamar sin dos hijos? ¿Puede llamar sin dos hijos? ¿Ya? Sí, pero mira, poe. Que no es este… Que no es este… ¿Quién ha estado solo? ¿Solo estaría como estaría? ¿Por qué? Porque tres… Estaba solo. ¿Ah? Solo, ha grabado solo. Vino solo. Solo, verdad. ¿Y? ¿Ya estás acostumbrado a salir nomás? 22. No, entonces… ¿Y este tenéis? ¿Y este tres? 22-76-73, comisaría mujer, comisaría de Nica. Ay, antes de ayer también robaron, no sé si se puso ustedes. Y aquí se ha desaturado venir. Aquí aquí se robaron una pareja también. ¿Qué número me dijiste? Y además te olvidaste de pedir tu al menos. ¿No le dices? Base, base, repite el número. ¿Y la casanía se está por ahí? El fiscal lo suelta. ¿Dónde está el revólver? Ahí está, ahí está la guimadilla. Ahí está la guimadilla. Ahí está la guimadilla. ¿Dónde está el revólver? Ahí está la guimadilla. ¿El revólver? Estaba robando con una pistola réplica. ¿El réplica? No, no sé si. Cuidado, cuidado. Es la fradera. Sí, sí. Acá está su lévén. Mira, el señor que está acá me ha pegado, me ha puesto un arma falsa y me ha pegado. ¿Quién va a formular la jefe? Sí, en su instancia que nosotros recibimos un llamado al vecino que estaban asaltando a un joven en el parque Miguelao. Este presunto delincuente se encontraba con un arma de fuego pero el arma de fuego era un encendedor. Al parecer parecía un arma que ya que el joven lo hemos reducido ahí. En el momento que hemos llegado inmediatamente se ha comunicado a la policía y llegando también mis compañeros al brindar el apoyo correspondiente. Este presunto delincuente es de nombre Ayala Tambaico de Pedro Jaime. ¿Estaba solo este sujeto asaltando? Estaba solo, él estaba solo con un arma. Lo estaba asaltando a un joven que se encontraba en el lugar, dos jóvenes que estaban pidiéndole sus celulares. ¿Pero le hallaron el arma de fuego? Le hemos hallado el arma, supuestamente es de fuego, pero que aparenta ser de fuego, pero es un encendedor. Vemos que son cerca de la una de la madrugada y siguen con los operativos. Sí, estamos haciendo operativos, estamos haciendo rondas constantes para poder combatir esta delincuencia. ¿Están haciendo vemos el operativo con la Policía Nacional en estos momentos? Sí, en el operativo estamos saliendo con los efectivos policiales también y conjuntamente con el serenado en el camionete. Gracias.